¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado, oh Jesús crucificado? ¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado? Hola amigos, de nuevo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Esta es la lección número 5 de nuestro curso de Teología, y es un buen momento para comentar brevemente la estructura de este curso. Como ustedes han visto en la introducción, el curso tiene 15 partes. Cada una de estas partes tiene 5 capítulos, para un total de 75 capítulos. Y cada uno de los capítulos tiene 8 lecciones. Es decir, que con la bondad de Dios estamos hablando de unas 600 lecciones. Pero así, poco a poco, y paso a paso, Dios nos irá bendiciendo, para que hagamos este recorrido, y podamos degustar, defender, celebrar, y transmitir mejor nuestra fe. Estoy seguro. Nos encontramos en la primera parte, que está dedicada a lo que llamamos los preliminares de la teología. Y dentro de esta primera parte, estamos en el primero de los 5 capítulos. Este primer capítulo es introductorio. Es la introducción. Y en la introducción, ¿hablamos de qué? Pues hemos hablado de qué es eso de la teología. Hemos hablado de qué son o quiénes son los teólogos. Hemos hablado de la teología como ciencia y sabiduría, y también nos hemos hecho la pregunta cruda, ¿para qué sirve la teología? En lo que viene para este capítulo primero de introducción, vamos a hablar de la relación de la teología con algunas otras actividades, y con algunas otras realidades. Lo primero, desde luego, será preguntar por la fuente. Hay una cantidad de afirmaciones que hacen los teólogos. Que Dios, que Cristo, que los sacramentos, la iglesia, los santos, ¿de dónde sale todo eso? La fuente última, el piso, en el que se edifica la teología, es la revelación, es la Sagrada Escritura. De eso hablamos hoy, de eso vamos a hablar hoy, de la relación entre la teología y la Biblia. Luego nos vamos a preguntar sobre la relación entre la teología y la vida espiritual, porque hay la idea de que estudiar mata la devoción, acaba la espiritualidad, seca la piedad. ¿Es justa esa apreciación? Luego tendremos que conversar sobre la teología y la expansión de la fe, es decir, la teología y la evangelización. Y también hablaremos de cómo la teología está en relación con el pensamiento, es decir, con la filosofía. Nuestro tema de hoy, entonces, es la teología y la Biblia. Y la primera tesis de este día es esta. Toda la teología tiene su origen en una iniciativa divina. Dios ha querido revelarse a nosotros. En la filosofía, en cambio, la iniciativa está en la capacidad racional humana que aplica sus energías a aquello que le atrae y desafía. Cuando hablábamos de la teología como una forma de sabiduría, hicimos también una alusión a la actividad de los filósofos. La filosofía y la teología se parecen. Ambas tienen como un anhelo de sabiduría. Pero los métodos son esencialmente distintos porque la filosofía no quiere otro apoyo sino el ejercicio de la capacidad racional humana. Eso es lo propio de la filosofía. ¿Cuáles serán los límites de esa manera de actuar? Ese es otro tema. ¿Hasta dónde puede llegar la razón humana por sus solas fuerzas? Eso no lo vamos a resolver aquí. Lo que sí es claro es que la filosofía tiene ese enfoque, esa aspiración y ese método. La teología, en cambio, tiene algo más. Desde luego que incluye una actividad racional que no es la actividad que realizan los científicos. Es una actividad de la razón humana buscando algo más que lo que da la ciencia. Ese algo más lo hemos llamado sabiduría. Pero no es la sabiduría del filósofo sino es la sabiduría que brota cuando reconocemos la iniciativa de Dios en nuestra historia. Esta es la novedad. La iniciativa de Dios en nuestra historia. ¿Se puede admitir eso? ¿Sobre qué base? ¿Por qué razones? La teología mira su camino como una explicitación o como una respuesta de lo que hemos recibido de Dios y que se encuentra en la revelación. es una explicitación. Es una explicitación. Es una respuesta que damos desde la fe a la propuesta que Dios nos ha dado saliendo al encuentro de nosotros. Por eso afirmamos la iniciativa en el caso de la teología la ponemos en aquel que ha venido a nosotros que ha querido revelarse. La iniciativa está en Dios. Pasemos a la segunda tesis de este día. ¿Significa esto entonces que la teología desprecia a la razón? ¿Significa eso que la razón nos haría perder la fe? De ninguna manera. La segunda tesis dice lo siguiente. La idolatría de la razón humana se llama racionalismo. El desprecio de la razón supuestamente por enaltecer la fe se llama fideísmo. Y nosotros no queremos ser ni racionalistas es decir de aquellos que idolatran la razón ni queremos ser tampoco fideístas es decir de aquellos que piensan que poner a trabajar la inteligencia es destruir la fe. Ninguna de las dos cosas. Nosotros creemos que hay una relación constructiva y positiva entre el acto de creer y el acto de razonar. Es más como bien dijo santo Tomás de Aquino la perfección de la inteligencia llega a través de la fe. Pero a esa frase tendremos que llegar después cuando hablemos expresamente sobre la fe. Por ahora que nos queden claros los dos extremos que queremos evitar. No queremos caer ni en el racionalismo que es una idolatría ni en el fideísmo que es una especie de pánico a pensar. Ninguna de las dos cosas. Y vayamos ahora a la tercera afirmación fundamental la tercera tesis de esta quinta lección. La idea es bueno y que puede hacer entonces la razón dentro de un teólogo. la respuesta que damos es la siguiente. La razón tiene un lugar en la teología de dos maneras. Ayudando a mostrar la inconsistencia de los ataques en contra de la fe y ayudando a organizar y sistematizar lo que creemos. esta tercera tesis también tiene su origen en santo tomás de aquino del cual hablaremos en una próxima lección. Pero es interesante desde ya percibir lo que se nos está diciendo. No es que la razón me va a demostrar lo que la fe me dice, pero la razón sí puede demostrar cómo los ataques en contra de la fe son injustificados. No es que yo reciba el contenido de la fe por la fuerza de un razonamiento. Si esto fuera así, no tendríamos que hablar de fe. La fe no viene como el resultado de un razonamiento, pero la fe sí se defiende, sí puede ser defendida a través de la razón, porque la razón muestra bien, como los ataques que se le hacen a la fe son contrarios a la razón. Es decir, nuestra fe no es racionalista, pero nuestra fe tampoco es irracional. Si nuestra fe fuera racionalista, estaríamos diciendo que las cosas de la fe se pueden demostrar y esclarecer completamente con la sola fe, y esto no es cierto. Pero por otra parte, tampoco vamos a decir que nuestra fe es irracional, porque muy al contrario, cuando es atacada, la razón presta el magnífico servicio de mostrar las incoherencias o las injustificaciones en las que caen quienes atacan a esa fe. Esa es una labor que la razón hace en favor de la fe la otra labor es más positiva, es más constructiva y la otra labor es cuál es ayudarnos a sistematizar, ayudarnos a organizar el depósito de la fe. Es un poco lo que queremos por ejemplo en un curso de estos para determinar la distribución del curso, cuáles partes, cuáles capítulos, cuáles lecciones, cuáles tesis vamos dando, para todo eso se necesita ejercitar el pensamiento, para todo eso se necesita de la razón, pero no es una razón que esté compitiendo en contra de la fe, sino que está sirviendo en el sentido de ofrecer como se sirve a la mesa, la razón está sirviendo a la fe, está ayudando a organizar el contenido de la fe. María Santísima, que fue felicitada por su fe, y María Santísima, a quien saludamos como trono de sabiduría, nos alcance caminar en la búsqueda de la sabiduría por estos caminos teológicos. nos 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 Gracias.